Movimiento Obrero desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hasta el actual gobierno Período 2006-2012, sexenio de Felipe Calderón Antecedentes Al final del sexenio de Vicente Fox, la mayoría de las centrales obreras calificaron la gestión del mandatorio como una de las peores en años. Finalizando su sexenio, Fox enfrentó situaciones críticas relacionadas con el ámbito laboral, pues se presentó el trágico caso de los mineros atrapados en la mina de pasta de colchos. Mientras que en Oaxaca hubo un enfrentamiento brutal entre maestros integrantes de la Asociación de Pueblos Populares de Oaxaca, APO, y el gobernador turista Ulises Ruiz, donde tuvo que intervenir la Policía Federal para disolver a los manifestantes. Es en este contexto que el candidato panista Felipe Calderón decide emprender una costosa campaña electoral. Con el eslogan, Presidente del Empleo. Calderón es la meta. Dando a entender que su gobierno se basaría en apoyos a los trabajadores y en crear nuevas oportunidades en el campo laboral. Tras la elección cerrada y con mucha polémica por los resultados, Felipe Calderón toma protesta como Presidente de México el 1 de diciembre de 2006. Cuando entra en funciones Felipe Calderón emprende una estrategia de seguridad frontal contra el crimen organizado, lo que desemboca en un combate entre el gobierno federal y grupos de la delincuencia organizada. A la par de estos acontecimientos, el llamado Presidente del Empleo manda una iniciativa para reformar la Ley del Issste, donde se introduce el requisito de edad de 65 años para jubilación de cada trabajador. Y también estipula pasar de un sistema solidario a cuentas individuales administradas por las Afores y que continuará con base en el ahorro. Ejemplificando lo anterior, una o un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilará con 6 mil 400. Las respuestas nos hicieron esperar y miles de trabajadores salieron a las calles a protestar contra esta reforma y sus consecuencias. Pese a las protestas, Calderón junto con el Congreso y la validación del entonces director del Issste, Miguel Ángel Yúnez Linares, se avala dicha reforma y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. A mediados del mes de junio de 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas, ESME por sus siglas, manda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la documentación correspondiente para que se le acredite la toma de nota. Sin embargo, el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se las niega sin una argumentación sólida que lo justifique. Posteriormente, en el mes de octubre de 2009, elementos de la Fuerza Pública ingresan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la cual era administrada por trabajadores del ESME. Al tiempo de lo ocurrido, el llamado presidente del empleo, Felipe Calderón, realiza un anuncio a nivel nacional donde declara extinta a dicha compañía de suministro de electricidad, por lo cual deja sin empleo a más de 40 mil trabajadores de la misma. En sentido estricto de derecho, Calderón cometió un acto ilegal, pues primero desapareció a la compañía y posteriormente expidió el decreto de su extinción. Además, según lo estipulado por la Constitución, primero tenía que consultar al Congreso y después realizar el decreto, por lo cual sería una situación claramente violatoria a la ley. Tras la extinción de Luz y Fuerza, el sindicato electricista no se quedaría de brazos cruzados y empezaría a realizar movilizaciones masivas, plantones y marchas de protesta contra el gobierno de Calderón. Su lucha por la restitución de Luz y Fuerza traspasó el sexenio calderonista, pues los electricistas seguirían protestando incluso en el gobierno de Peña Nieto. Sería este gobierno, el de Peña Nieto, quien recibiría los reclamos de los electricistas, pues gracias a la reforma energética de 2013, es en el año 2015 que se crearía la generadora Fénix, la cual sería una asociación entre la extranjera Mota Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Posteriormente, en el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Hacienda entregaría al ESME inmuebles en los municipios de Lerma, Nicolás Romero y Villa, Nicolás Romero. En 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por sus siglas IPAP, puso a la venta la Aerolínea Mexicana de Aviación. El grupo empresarial encabezado por Gastón Azcárraga la adquirió en 165 millones de dólares. Tres meses después de la compra, Gastón Azcárraga vendió importantes activos de la aerolínea, como la Torre de Mexicana y la empresa MRO, proveedora de servicios de mantenimiento, entre otros. En octubre de 2006, la Administración solicitó ahorros a los tres sindicatos que concurrían en la aerolínea argumentando problemas financieros. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, por sus siglas ASPA, firmó un convenio por cuatro años que le ahorraron a Mexicana alrededor de 200 millones de dólares a través de la adecuación de salarios y prestaciones. Sin embargo, como la Administración no llegó a ningún acuerdo con los sobrecargos, se planteó jurídicamente un conflicto de naturaleza económica contra la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, por sus siglas ASA, para reducir sus prestaciones. El problema se desarrolló hasta el 26 de julio del 2010, cuando Gastón Azcárraga y la directiva del Grupo Mexicana de Aviación argumentaron que la compañía enfrentaba una difícil situación financiera derivada de los ingresos de los pilotos, por lo cual plantearon a la representación sindical tres alternativas no negociables. Fueron las siguientes. 1. Despedir a 290 pilotos, reducir salarios y prestaciones en más del 41% y modificar cláusulas del contrato colectivo de trabajo. 2. Venderle a empresa los sobrecargos y pilotos a un peso, usando la marca mexicana solo por seis meses, por lo cual los pilotos y sobrecargos asumirían las deudas operativas y otros pasivos. 3. Declarar en quiebra la empresa. Después de meses e incluso años de conflictos laborales y una prolongada suspensión de operaciones, la empresa no pudo superar sus problemas financieros operativos. La falta de una solución viable para reactivar la aerolínea llevó a su quiebra, por lo cual todo el grupo sindical y los trabajadores de la mexicana de aviación, incluyendo pilotos y sobrecargos, llegaron a una huelga que desató un problema en el año 2011. ¡Ni un voto al par! 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 La reforma laboral de 2012 en México fue una medida significativa que tuvo como objetivo modernizar el mercado laboral y hacerlo más competitivo. La reforma introdujo medidas para permitir a las empresas mayor flexibilidad en la contratación y despido de personal, lo que facilitó la adaptación a las necesidades del mercado laboral, así como establecer mecanismos para garantizar la transparencia en las elecciones de líderes sindicales y en la administración de los recursos de los sindicatos, con el fin de promover la democracia interna en las organizaciones sindicales. Dicha reforma fortaleció los derechos de los trabajadores, garantizó la igualdad de género en el ámbito laboral, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad y protegiendo a los trabajadores migrantes. Prueba de esto es que se buscó establecer disposiciones para regular los contratos por tiempo determinado, en cuanto a las condiciones laborales y salariales. Es factible afirmar entonces que los grandes ejes de la denominada reforma laboral son evitar la discriminación laboral, la creación de nuevos tipos de contrato laboral, como lo son contrato a prueba por capacitación y por temporada, una mayor flexibilización en las relaciones laborales, mejorar el acceso al denominado mercado laboral, alcanzar una mayor productividad y calidad del trabajo, regular la figura del outsourcing o subcontratación, establecer las figuras jurídicas del hostigamiento sexual, el mobbing y acoso laboral, crear dos nuevas causales de despido, topar el monto de los salarios vencidos en los litigios laborales, privilegiar la mediación y la conciliación en la solución de conflictos laborales y establecer al fin un procedimiento sumario en materia de asuntos de seguridad social. En general, la reforma laboral de 2012 tuvo como objetivo principal mejorar las condiciones laborales, promover la formalidad en el empleo y aumentar la competitividad en el mercado laboral mexicano. Sin embargo, también generó cierta controversia y críticas por parte de algunos sectores sindicales y laborales. Período 2012-2018 Sexenio de Enrique Peña Nieto Cuando entra en funciones el presidente Enrique Peña Nieto, se da la tarea de llevar a cabo una serie de reformas estructurales en México. La primera que mandaría al Congreso sería la reforma educativa, la cual implementaría las evaluaciones a docentes y también trataría de implementar pruebas estandarizadas en el modelo educativo a nivel básico. Dicha reforma sería aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013. Al verse afectados los intereses laborales con la implementación de esta reforma, miles de docentes afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación saldrían a las calles a protestar y realizarían plantones y mítenes en rechazo de esta misma. Muchas de estas manifestaciones tendrían consecuencias represivas por parte del gobierno y medios de comunicación. El magisterio y los docentes emprenderían una lucha constante con el gobierno peñanitista al grado incluso de organizar un boicot electoral en el año 2015. Cuando asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el 17 de abril de 2019, manda un decreto por el cual se invalidaría la reforma educativa peñanitista, dándole así certeza jurídica a los docentes que habían estado en lucha constante contra el gobierno. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral propuesta por el presidente Peña Nieto, en donde se establece la creación de juzgados laborales a manos del Poder Judicial y el surgimiento del Centro de Conciliación y Registro Laboral. Este centro reemplazó las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales. Su función principal es el registro de contratos colectivos de trabajo y el registro de los sindicatos. La reforma laboral estableció cinco objetivos. Uno, favorecer el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Dos, la transparencia y democracia sindical. Tres, mayores facultades de vigilancia a las autoridades del trabajo. Cuatro, fortalecer la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales. Cinco, modernizar la justicia laboral. El presidente Peña Nieto, en un informe en 2017, dijo que el 96.7% de la población económicamente activa tenía empleo y solo el 3.3% estaba desempleada. Pero realmente las condiciones laborales no eran las mejores, ya que los trabajadores ganaban un salario mínimo de 73.04 pesos. El 28% de los trabajadores trabajó más de 48 horas semanales en el mismo año y el 62.42% de los trabajadores no estaban afiliados a una institución de salud. Periodo 2018-2024 Sexenio de Andrés Manuel López Obrador El 1 de mayo de 2019, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma amplia, histórica y profunda que se centra en los siguientes cuatro temas. 1. Libertad y democracia sindical. Se garantiza el derecho de libre afiliación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna. Asimismo, se establecen procedimientos democráticos para garantizar la representatividad sindical y la negociación colectiva auténtica. 2. Justicia laboral expedita. Se crea una etapa de conciliación obligatoria y se establecen juicios laborales más ágiles, en presencia de un juez, privilegiando los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. 3. Transparencia sindical. Las y los trabajadores conocerán el uso de sus cuotas sindicales, así como su destino. 4. Inclusión con perspectiva de género. Los sindicatos tendrán un nuevo enfoque en la participación, representación, diálogo y negociación entre sus miembros. Se renovarán valores y prácticas en las relaciones de las y los agremiados con sus dirigentes. El nuevo modelo sindical dejará tras las malas prácticas que afectaban el libre desarrollo de los derechos de las y los trabajadores. Este modelo es el centro de la reforma y se construyó no solo como el medio para ganar un salario digno, sino para asegurar el acceso a un bienestar individual y colectivo. 5. Inclusión con perspectiva de género. La Agencia de Noticias del Estado de México se creó el 20 de agosto de 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que se realizaron ese mismo año en la Ciudad de México. Su objetivo era divulgar con independencia editorial el ejercicio del derecho a la información plural y oportuna bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad y pluralidad. En 2018, con la entrada del nuevo gobierno, se nombró a San Juana Martínez como directora del Notimex. Dos años después, los trabajadores afiliados al sindicato de Notimex se declararon en huelga al señalar que se había realizado despidos injustificados de más de 200 trabajadores. Además, denunciaron violaciones a su contrato, así como hostigamiento y acoso laboral. Tras tres años de negociaciones, el presidente Andrés Manuel anunció en una conferencia matutina su extinción. De esta manera, en diciembre del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue Notimex y se aprueba la ley que crea dicho organismo público descentralizado de la Administración Pública. El instituto para devolverle al pueblo lo robado fue el responsable de liquidar a los trabajadores de Notimex. Una vez liquidado, se levantó la huelga. El sindicato reconoció que su objetivo era defender su fuente de trabajo y no el cierre de la agencia. El sindicato reconoció que su objetivo era defender su fuente de la agencia. El sindicato reconoció que su objetivo era defender su fuente de la agencia.